... Hoy han finalizado el curso 39 personas desempleadas... ...que a través de la agencia de colocación se ha organizado este curso... ...un curso muy importante para ellos, un curso de hostelería... ...y que les permite tener sobre todo más información y más formación... ...yo creo que las personas desempleadas es fundamental la formación continua... ...cuanta más formación tengan, más competitivos van a ser en el mercado laboral... ...y más posibilidades van a tener para encontrar un puesto de trabajo... ...y por lo tanto desde la Concejalía de Empleo lo que intentamos siempre... ...estar ayudando a las personas desempleadas, algunas veces a través del taller de empleo... ...otras veces a través de la escuela de oficios, en esta ocasión ha sido desde la Concejalía de Empleo... ...con la colaboración de la Cámara de Comercio y también de la Obra Social de la CAM... ...que nos han permitido realizar este curso, curso como he dicho antes... ...dirigido a 39 personas desempleadas, durante cuatro días han recibido formación... ...importante para ellos. Agradecemos de verdad al Ayuntamiento de la Nucía el que haya colaborado en conseguir alumnos... ...en los espacios que se han dado, la SEA Universitaria también... ...y en principio está previsto en el futuro la idea de seguir, continuar con esta política... ...lo que pasa es que ya sería a partir del año que viene. Bueno, realmente el curso ha sido un éxito, la participación ha sido muy buena... ...y bueno, creo que hemos conseguido un objetivo y es que ellos se vayan ilusionados... ...cuando vienen al principio vienen un poco con una actitud un poco derrotista... ...por la situación en la que se encuentran, pero al final se van con un rayito de luz... ...e ilusionados por intentar ver otros caminos y otras alternativas... ...yo creo que ese es un objetivo muy importante y que hemos conseguido finalmente.